Muy buenas a todos, estamos con Autonaut Y hoy vamos a ir acabando cosillas y vamos a empezar Otras muchas cosas, madre mía que ganas tengo De hacer estas cosillas, vale Teníamos la ganadería que lo he dejado exactamente Para meterle la última de comida Y que se complete, así de lo que vemos todos De hecho me he traído aquí un almacén de grano Entero, para vosotros Solo para ellas, vale lo metemos aquí Vamos a pillar este de aquí, vale Pues completado, ya tenemos Todos los requisitos, así que ya tenemos el plan Completado de los pollitos Vale, perfecto que nos dan Un gorro de aventurero, bueno, bueno Nos somos aventureros ahora mismo, madre mía Vale, pues ganadería Concretamente el ganado, tal, tal, flaca conmemorativa Que nos da ese gorrito, vale Voy a dejar esto también aquí, como el que no quiere la cosa Como veis, esto va a tope El tío este mueve, 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 pero es que aquí no paran de salir huevos O sea, increíble meter esto dentro Cosa que quiero hacer en un futuro con esto Vale, más cosas que tenemos pendientes Bueno, me he estado dando cuenta Aparte de hacer unos pequeños cambios Ampliar cajas y cosas así Esta parte de aquí El de leche le he puesto dos más Pero no me lo rellenan No sé por qué El tío que recogía la leche No la recogía Así que he dicho sí Puerta Le da puerta Así que tenemos que poner uno nuevo Que no se nos olvide Y otra cosa más No dan abasto, vale El estiércol que produce No da abasto Con lo que gastamos, vale El fertilizante que gastamos Es mucho mayor Así que estamos ahí un poco renqueantes Con tema de madera En ese sentido Menos mal que últimamente No estoy dándole un tirón fuerte a la madera Porque si no tendríamos problemas Se me ha ocurrido una forma Y es que Cuando esto esté lleno He puesto a este bot A este en concreto Que coja Se mueva hasta aquí Y lo suelte Los fardos estos Para que las vacas tengan un plus Para comer, vale De esta manera Lo tiene que hacer Cuando esto esté lleno Tiene que dejar un hueco ¿No? Dice Hasta que quede hueco El fardo de hino Cuando no quede hueco Pues coge y vacía De esa manera Pues oye Nos va a dar un pequeño plus ¿Qué ocurre? Que esta producción Va un poco lenta Tengo que decir Que la producción de fardos Es un poquito Lenta Entre los otros Así que bueno Ahí va la cosa Tendré que dar un tiento Para hacerlo algo Mucho mejor Y más práctico Una palicia más grande Algo así Ya veremos lo que hacemos De momento Lo dejamos así Vale Más cosillas Acordaos Tenemos que poner a un tío De hecho Tengo uno por aquí Fuera sacado No Tendría que venir a por uno Bueno de momento Lo dejamos en stand by Espero que no se me olvide Vale Más cosillas Una vez que hemos acabado esto Nos van a dar alguno más Antes de empezar con nada Si Tenemos el transporte Ojo ¿Qué es del transporte? Vale muchacho A ver Has construido camino rudimentario Has fabricado carretera rudimentaria Has fabricado carretera rudimentaria Has usado carretera rudimentaria Has usado carreta rudimentaria O sea que esto va sobre caminos Carretas y carretillas Perfecto Pues ya tenemos una cosa más A la cual Adaptarnos para lo siguiente Vale De momento quiero empezar Con la apicultura Quiero empezar No bueno ya empezamos Hicimos las polmenas Las que teníamos Las guardamos Conseguí una parte Fuera del vídeo Y las tengo todo preparaditas Que lo vamos a ver ahora Pero no sin antes Madre mía Cuantas cosas hacemos antes Nos vamos a venir Y me voy a juntar aquí Porque ya terminamos La última actualización De hecho Os la voy a enseñar aquí Vale La última actualización Fue esta En la que Pues bueno Hicimos la mezcladora de argamasa Bla 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 De construcción Luego amplié Hicimos Al meter una rueda Y tengo para el puente Para el puesto de montaje De vehículos Con lo cual ya lo tenemos Desbloqueado El camino rudimentario Una rueda decente Que será para los carromatos Y ya podemos hacer Carretillas rudimentarias Y carretas rudimentarias O sea que Ojito Que nos venimos Con el transporte Con lo cual Lo siguiente Sería casitas de piedra Y para eso Necesito dejar una piedra Que ya tengo en el inventario Puesta Madre mía Como va esto Y a ver si viene aquí El crack Ahí estamos Dejamos ahí la piedra La ponemos en su sitio Para que esto empiece a funcionar Porque Fijaos amigos He puesto caminito De piedra Les he puesto Unos Unos baldositas Y demás Porque recordad Que ya teníamos Una super zona de trabajo Aquí Ojo Como van niño Como van Mira A ver donde está Aquí 21 cajas 2 de estos 10 de estos 2 de estos Que ya he usado más Y luego Tengo 6 de camino todavía Tengo 100 de suelo rudimentario 12 vallas 2, 27 3 Con lo cual Si necesitamos hacer algo 8 de muro Bueno bueno Le he puesto Venga Construir 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 Y a lo loco A lo loco hemos ido Por aquí va todo bien Las palas Y eso va bien Todo tal Si si Aquí tenemos una caja vacía Para llenar de lo que sea Vale Así que con lo cual Tenemos muchas cosas nuevas Vale Como he dicho Nos vamos a la zona de apicultura Porque mirad lo que tengo aquí Si no estoy Y tú me lo ves mejor Vale lo que he hecho es Allanar un campo Vale He recogido todas las colmenas Que teníamos por ahí Las he centrado aquí Y me he dedicado a recoger Muchas semillas Vale Bueno muchas semillas Unas cuantas de las flores ¿No? ¿Veis estas flores de aquí? Pues básicamente Pues básicamente cogemos la guadaña Venimos a ella Y le decimos Corta que te corta 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 cortalo Y una semilla me da Míralo Vale Estas son semillas de gladiolo Y como veis tengo aquí Mira aquí tengo primula Aquí tengo gladiolo Que las vamos a dejar aquí Con sus gladiolos Vale Aquí tenemos de Delfinio Aquí tenemos de manzanilla Aquí tenemos de tulipán Y aquí tenemos de áster Vale Y así que Lo que voy a hacer ahora Bueno ahora A partir de ahora Y como he estado haciendo Para que lo vayáis viendo Voy a recortar Todas las flores que vea por ahí Básicamente así Tal cual va la cosa Voy a ir recogiendo las semillas Unas me dan una semilla Otras me dan dos Estas de que son De manzanilla Pin 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 Manzanilla Mira como volan Eh ¿Os habéis fijado? Mira Que van todos seguiditos Tipi 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 Increíble Amísimo Mira 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 Y los rezagados Los que no tienen la velocidad Como se nota Bueno ahí van Ahí es el detalle curioso Bueno he dejado por aquí Una colmena Para recordar Como era la cosa De que una vez que construíamos Este tipo de colmenas Que era solo con paja No se si era con 5 de paja Se construye Cogemos la colmena La metemos dentro Y aquí las abejitas Automáticamente van a ir A las florecillas A buscar Pues ese néctar Que utilizan ellas Para fabricar miel Y una vez Que fabrican miel De hecho aquí tengo Los de arriba Que han estado por otras flores Los tengo ya llenos Que lo vamos a recoger Se recoge con cubos Y se guardan En cubitos de estos redondos ¿Vale? Como los del agua y demás Dicho esto Vamos a ir plantando Algunas semillas A ver Así un poco A modo aleatorio ¿Vale? Para que quede como Como un jardín bonito Incluso Espera Y si cogemos Todas las semillas de una Vale, vale Quieto, quieto Por ir cogiendo semillas de una Una por aquí Otra por aquí Otra por aquí ¿Vale? Quiero plantarlas Literalmente Pues un poquito Aleatorio Luego me gustaría Ojo Como crece la se Madre mía Como crece el niño Vale Esta por aquí Con lo cual ya todas Van a tener Para poder ir Por todos lados Estas que he plantado Ahora son las de gladiolo Sí Entonces vamos a poner Alguna por aquí Otra por aquí Una en esta esquina Vale Y vamos a hacer Un jardincito bonito En el que luego Seguramente retoque Ponga algún arbusto Si se puede Esta solo tenemos una La vamos a poner Ahí Por ejemplo Luego si Alguna hay que quitar Lo bueno es que Teniendo aquí Todas este tipo de plantas Quieto, quieto Teniendo todo este tipo De plantas Lo bueno que tenemos Es que cuando queramos La podemos cosechar Y conseguir más semillas O sea que en ese aspecto No tenemos problema Mira que jardincito Nos está quedando más mono Esto luego le pondremos Cuatro vallitas Y ojito Ojito lo que queramos En un momento Un jardín Bono, bonito y barato Sobre todo barato Nos acostará Algo de tiempo Eso Eso ¿Quién dice? ¡Nah! ¡Nah! Vamos a poner otra Estas las he puesto Como muy seguidas No me ha gustado la cosa Pero bueno Vamos a poner otra por aquí Y esta Por aquí Vale Ahí lo tenemos Bueno y como veis Es un jardincillo No está muy Muy simétrico Es como Como que por aquí Hay mucha zona más grande Pero bueno Como luego pondremos por aquí Eso se corregirá Es que lo estoy viendo todo Como muy a la derecha ¿Sabes? Y es como Ese lado de la izquierda Me... ¡Eh! Pero no pasa nada No pasa nada Porque en un futuro Pondremos más aquí Con lo cual No hay ningún problema Vale Ahora viene el tema De los bots Vale Vamos a irnos a esta zona Vale Me parece que ya os comenté Que lo tenía ya todo bien hecho Recogidito Tengo aquí supuestamente Los bots normales Los chiquitillos Estos pequeñajos Y aquí los grandotes Los que vamos a utilizar Para organizar Y de momento Que es lo que quiero Que transporten De un lado a otro ¿No? Así que bueno Vamos a poner las cajas estas Ya que estoy por aquí Vale Se supone que esto es para la miel Así que puedo ponerlo Aquí Vale Los llenamos ahí de tres Es que así es facilísimo Ya tenemos todo preparado Y lo van construyendo solo Eh... ¿Dónde me estoy yendo? No, vente para acá Vente para acá Cógete Sí, a los que organizan Venga Vale Y sácatelo por aquí Vale Y tú Básicamente Vas a ser el organizador De miel Vale Te vas a preocupar De recogerla Y de esto para hacerlo Estamos al lado De los cubos aquí ¿Verdad? Sí ¿Hay alguien trayendo cubos aquí? Si no puedo poner A alguien que tenga cubos aquí Decentemente Porque me quedan tres Yo no sé si es porque No dan abasto Bueno, voy a ponerle Que coja los cubos de aquí Que así no tiene problemas Aunque debería hacerlo de allí Pero bueno De momento lo vamos a hacer aquí De hecho, mira Aquí tienen un par de cubos En el suelo Que no sé por qué No lo cogen Pero bueno Ya sabéis cómo hacemos esto Y ahora vamos a ver Cómo sería aquí la cosa Botón izquierdo Supuestamente Vas a venir Vas a recolectar la miel Tal cual Mirad las abejillas Cómo van de un lado a otro Increíble Ahora las vemos bien A ver Se viene por aquí Vale Tu zona de trabajo Va a ser básicamente El terreno adecuado Que es este ¿Vale? No sé por qué Lo he cerrado No lo cierres Y lo que vas a hacer es Venir a dejarlo aquí Perfecto, ¿no? Uno de miel Porque ya más No dejas, ¿no? Vale Recoges uno Y dejas uno Vale Un inciso ¿Yo puedo recoger más? Inventario Vale Solo recoge Cuando está lleno ¿No? Uno de miel Vale, vale, vale Solo recoge uno Y eso es lo que se ha llenado Perfecto Vale Vale, pues lo dejamos así Tal cual Entonces decimos que lo recoges Y lo llevas ahí Y todo eso me lo vas a hacer Como siempre Hasta que tengas las manos vacías Y un para siempre No hace falta ponerle hasta que se llene Porque ya sabéis que una vez que se llene Dejará de hacerlo Eso está más que comprobado Ya sabéis que lo que me decís Normalmente lo leo y lo escucho Y así lo hacemos De hecho Y este cubo lo vas a guardar aquí Está vacío, ¿no? Sí Guarda el cubo aquí Mira, ya van trayendo Hay alguno que tiene que estar Seguramente de los botes antiguos Y lo va trayendo más lentos Vale Pues dicho esto Yo creo que lo tenemos bastante apañado Ahora mismo tenemos que tener una producción El tío tiene que estar yendo a poner el cubo Si no me equivoco De hecho por aquí viene Le podemos poner Vale Vamos a poner unas botas Bueno, que no hace falta realmente, ¿no? Nada Para hacer este recorrido No necesita botas Así que vamos a esperar A que venga por aquí Por la derecha Qué mono ha quedado esto Increíble Vale, viene Ha trincado este Que está lleno Vale, este está lleno A ver si viene por este Efectivamente Lo coge Se pira Vale Y aquí por lo que veo Eso es Se pira tal Y aquí están todas las florecillas Que iremos cogiendo He cogido un montón Creo que no me queda ninguna Así por la zona cercana La apicultura Como sube Vale Has hecho miel A la colmena rudimentaria Has almacenado miel Vale, perfecto Bueno, pues ahora vamos a poner Al tío de recoger leche Que no se nos olvide Antes de nada Vale, vente para acá Crack Vamos a coger a ese Mientras él va avanzando Y vamos a ir echando un vistazo A esto del transporte Porque claro Habrá que empezar a construir vehículos Y habrá que poner una zona De montaje de vehículos Madre mía Increíble A ver Le cogemos por aquí Le mandamos por acá Y tú me vas a organizar Lo que viene a ser La leche Vale Tú me vas a organizar La leche Que realmente es Como el fabricante de leche O la recogida de leche Bueno, da igual El caso es que Esto se hacía también Con un cubo Hoy la cosa va de cubos Increíble Vale A ver Tiras por aquí Cogemos el cubito Manos llenas Nos venimos por aquí Te buscas a una vaquita Por ejemplo esta Corre Deprisa Antes de que se le quite la leche Que aquí se le corte Y se le pasa muy rápido Corre, corre, corre Corre, corre, corre Perfecto Increíble Vale Me vas a poner Esta esquina Me vas a poner Esta esquina Eso es Eh, ya estamos Me lo vas a recoger Y me lo vas a llevar aquí Vale Es que es exactamente El mismo procedimiento Que con el otro La mano vacía Para siempre Hala Dale cañita Perfecto Ya tenemos a otro Y el cubete Lo vamos a devolver Que luego se me quedan Por las manos Vale Este es el que tengo Que es cuando esto se llene Pero ya os digo Le daré una vuelta de tuerca A esto Porque Eh Eh Sabes como te digo Esto tengo que hacerlo De una manera mejor Vale Pues de momento Voy a ir recogiendo Más leche Ya ha venido Ya está aquí el colega Así que trinca la leche La deja Y seguimos acumulando ¿No? Vale Cuando tenga más leche Bueno Perfecto Pues ya lo tenemos Ahí lo tiene Como está cerca Tampoco le pongo botas Ni le pongo nada Al final con el grano Madre mía Me saco con la mía Esto es increíble Tengo algo que construir O dejar construyendo Algo así No verdad Tengo de todo un poquito Aquí me gustaría Mi piedra y arena Vamos a ir haciendo Un poco de camino ¿Vale? Porque esto hay que hacerlo Poco a poco Porque necesita 8 de piedra Que es mucho ¿Vale? Vamos a poner 5 10 ¿Vale? Que me vayan construyendo 10 De momento Luego ya pondremos más Porque para transporte Cuando hay que hacer Has fabricado carreteras Reventarias Pero no te quites Hombre 30 de camino ¿Vale? Así que vamos a empezar Por 10 Y ya haremos el resto Cuando podamos Porque habrá que hacer Una carretera ¿No? Donde puedan circular Bueno Pues vamos a ver Un poquito A ver como va El tema De la fabricación De la carretera Y demás Vale Es este puesto De montaje De vehículos El cual Necesita estar Dentro De un recinto Y con suelo O sea que Lo mismo Nos tenemos que mover Bastante Para hacer La función Esta Vale Vamos a tener Que ponerlo En otro terreno Me gustaría Ponerlo En esta zona Aunque aquí A lo mejor Luego Hago otras cosas Que tengo en mente Nos tenemos Tengo que mover Ya bastante Es que me estorban Mucho los huecos Estos Porque aquí Tengo arcilla Que esto No se si podré Taparlo Pero bueno Supongamos Que puedo Venirme aquí Vale De hecho Vamos a quitar Estas flores De delfinio Tengo rojas Si tengo Una Pues vamos a poner Un par más A ver Crack Quitame estas flores Eso es Eso es Ahí Nos la vamos a llevar Allí La vamos a plantar Directamente Cuatro semillitas Cuatro semillitas Increíble Vale Vámonos para acá Vente por aquí Y aquí me da tiempo A pensar exactamente Donde y como quiero La zona de vehículos Bueno En primer lugar La pondré por aquí Para construirla Y luego ya veremos A ver como nos lo montamos Porque aquí me parece Que es una zona Un poco pequeña Quizá no Luego puedo venirme A esta zona De aquí Pero aquí seguramente Haya más cosas De cultivos Y demás Esta zona De césped Se podría quitar Vale Vamos a plantar esto A ver Una aquí en medio Otra aquí Otra por aquí Uy He plantado Eso donde me juntas Bueno no pasa nada Y Esto aquí como muy rojo Así que vamos a poner Por aquí Ya está Así Que vaya quedando Por cierto Tengo las vallas Tenía unos cuantas vallas Tengo 27 vallas No sé si Si dará Para poder precintar Recintar Perdón Todo esto A ver Esta sí Esta sí Vamos poniendo las vallas Poco a poco No sé por qué A veces Se ven como de color rojo De hecho Espérate Porque Claro Si Quito esta valla Eso es Y ahí puedo poner Una puerta De hecho Tú me estorbas Crack No sé quién eres Pero tú me estorbas A ver Dejate para acá Y dile que venga No Ven No dejes nada Ven aquí mejor Vale Y Vuelve a lo tuyo Es que me estorbabas Crack No eres nada personal Vale Vamos a hacerlo así Yo creo que así Y si Son doce No Bueno se ponen solas Se giran solas Eso está bastante bien Vale Eso es Esta si no Ahora la quitamos Porque he decidido Vale Estas las tiene que construir ¿No? Pues espérate Que entonces la porramos Vale Y vale Y si las tiene que construir Nos vamos Madre mía Ahora tengo que gestionar aquí Vale Pues vamos a gestionar aquí A ver Pues unas cuantas vallas más ¿No? Vamos a dar un poco de tralla a la madera A ver que tal funciona De hecho tiene muchos troncos por aquí Que lo vayan moviendo Vale De momento que lo vayan haciendo esa valla Y el otro que le pusimos del camino de tierra Así que guay ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos ya casi acabando Yo no sé por qué se me ve en rojo Vale Se me ve en rojo hasta alguna Luego se cambia de color ¿Sabes? Y se ve bien Pero me paso aquí con lo mismo Algunas se me veían rojas Y luego se me cambiaron de color O sea que no pasa nada Todo va bien El caso es que íbamos Pusimos al recogedor de leche Íbamos a hacer ahora A ver un poquito El tema del transporte Que divago, divago Y se me va el temario Vale La mesa Vale Dos troncos Cuatro paneles Cuatro tal Vamos a poner esto aquí Y nos venimos para acá Vamos a hacer la mesa Y... A ver Voy a ver qué más me dieron Para ver dónde se fabrica Vamos a ir construyéndolo todo Y el recinto Podría probarlo Poner aquí la mesa Y ver lo que tiene Solo por la curiosidad En estos dos minutillos Que nos quedan Bueno ya Un minuto A ver Son dos troncos Los paneles Esto por aquí Esto por aquí Vale Dos Este también Uno más Uno más Perdonarme Que acabo de ver aquí Otro de estos Ah no Que es en este Vale Ahí lo tengo Vale Dejo ya el martillito Es que Todas las que veas O pones a ir a un bot Que busque esto Por todas las zonas Y le pones varias zonas O... O te tiras mil año Para conseguirlas Vale Dos troncos Tres estructuras de estas Así ya les tengo para luego Y no hay problema Dos Tres Vale Esto nos lo vamos a llevar ahora Tal que aquí Nos venimos para acá Le vamos a poner dos tronquillos Un Ojo Mira Le he puesto aquí Y automáticamente Como es zona de construcción Me la han terminado Porque como son materiales Que ya tenemos en uso Y aquí no me va a entrar Y aquí tampoco Tengo que organizar esto Vale Vamos a mover Un momento esto Vale Solo por probarlo Vale ¿Esto qué es? ¿Qué está? Vale Tío que era eso Vale Y vamos a ver Que es lo que necesitamos Para el próximo episodio Y ya tenerlo todo listo De hecho ya estamos acabando Vamos a acabar de noche Otra cosa que quiero hacer Son muchas antorchas Y alumbrar todo esto Vale Necesitamos Carretilla rudimentaria Que es A ver Con el control Otro izquierdo Del ratón Tomar el control Y con el clic derecho Del ratón Dejar de controlar Vale O sea que apretar el control Como cuando le ponemos Las camisetas Para poder controlarla Luego tenemos por aquí La carreta rudimentaria Con lo cual Hay que hacer Tres estructuras de estas ¿Vale? Para una para la carretilla Otra para la carreta Y otra para la canoa Así que no está nada mal ¿Vale? La canoa sí que podíamos Vamos a hacer una canoa No me puedo ir Sin hacer una canoa Tengo aquí un tronco Tengo aquí un tronquito Y lo otro es una cuchilla Que la vamos a atraer Súper rápido Quiero hacer una canoa Y despedir El este de la canoa Aquí Luego no sé si puedo recuperarla Pero ahí se va a quedar Le metemos el tronco Que es de lo que más Vamos a tardar Nos vamos a ir A por una cuchilla ¿Dónde está? Aquí Cuchilla Vamos a Es que tengo una curiosidad ¿Vamos aquí la canoa? A este hueco de aquí No, no, no Vamos a hacer en el mar En el grande Vamos a ir aquí A tostazolar aquí Ojito Lo tengo puesto ahora Que grabe cada 30 minutos Para que no nos dé tanto lagazo Y desde que he empezado ahora Pues ya He visto que ya ha pasado Vale Es una solo Vale Vamos a hacer la canoa Tengo curiosidad A ver De hecho mira Aquí te pone Lo que está construyendo Cosa que se ve muy bien La apicultura está a punto de acabar ¿Eh? Ojito ¿Eh? Vale Ponemos ahí A ver, a ver Tenemos canoa Se guardan en cajas Por cierto Y yo creo que aquí se puede No sé si podré sacarla aquí A ver Ojo Ojo Que nos vamos en canoa Tengo curiosidad Por llegar aquí Y así terminamos ya Con la apicultura Ya acabamos con todo Venga Vente aquí crack A ver que hay aquí A ver Sorpresa Son pedru... Oh, lo que son pedruscos Niño Vale Pues vente aquí Que serán otros pedruscos Y así desbloqueamos Esta zona de aquí Ojito que vamos en canoa ¿Eh? Bueno, hemos terminado Con la apicultura Uno Has almacenado miel Nos falta uno Y ya está Y ya Madre mía En un primer... Es que ya está Apicultura Del tirón Pum Nunca apiculó Pa Nos lo llevamos Colmena Agricultura Que nos da sombrero de campana Y colmena Ojo Esto de colmena Vale, vamos a volver Hacia la orilla ¿Cómo sufre, eh? Mira, mira Que rema con la manita ¡Ja, ja! Que remamos con la manita ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué mono! A ver, que me centro en la vida ¿Dónde estoy? Aquí Vale, eh... Vale, ya está Ya sé bajarme Ya sé bajarme Vale Eh, ojito A ver qué tenemos aquí Tal, tal Colmena Bueno, pues en el próximo episodio Seguramente también veamos Hasta la colmena Bueno, bueno, bueno Vale, pues ya está Lo vamos a dejar aquí Ya me emociona demasiado Me da un pirulillo Nos quitaremos la gorra de Enki esta Pues nos pondremos otra cosa Y ya veremos a ver Espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós! ¡Chao, chao!